Hola, buenos días. Bienvenidos al seminario de Bilib, de cómo adaptar tu tienda online a la LOPD y a la LSSI. Soy Rubén Mateos y os voy a impartir este seminario. Bueno, lo primero de todo, explicaros que este webinar forma parte de un ciclo de webinars como tal del Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades de Bilib, ha programado con el objetivo de que vosotros adquiráis una formación práctica y aplicable en los respectivos proyectos que tenéis. Todos ellos están impartidos por acreditados profesionales en cada campo que corresponda. Toda la oferta que tiene Bilib como tal la podéis encontrar en www.bilib.es. Y bueno, si requerís de más información podéis enviar un correo electrónico a webinars.bilib.es. Bueno, como os estaba comentando, soy Rubén Mateos Carrasco, soy director general de ProDatos Alcarria. ProDatos Alcarria es un despacho especializado en privacidad. Llevamos todo el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, secretos profesionales, una serie de normativas que engloban lo que es la privacidad en el ámbito empresarial. Podéis introducir en vuestro navegador www.prodatosalcarria.es y ahí veis un poco toda la oferta que efectivamente nosotros tenemos y el bagaje y la experiencia que hemos acumulado a lo largo de estos años. Personalmente, yo como tal soy asesor especialista en privacidad, experto como tal en materia de protección de datos y a día de hoy nos estamos regulando en la nueva figura de Data Protection Office, el delegado de protección de datos en español DPD, en el cual estamos intentando ver un poco cómo está quedando esa figura y adaptarnos a ella. Todo mi perfil profesional lo tenemos en LinkedIn y nada, vamos a empezar con el seminario. Bueno, antes de todo, quería comentaros que podéis hacer cualquier pregunta o cualquier comentario a través de la herramienta que tenéis disponible de Web2Webinar y que la tenéis ahí habilitada para ello, para cualquier necesidad que os surja. Los objetivos del webinar, como bien nos indicamos ahora mismo en pantalla, es conocer los principios básicos en materia de la privacidad y deber de información en el entorno online, detectar ese cumplimiento normativo real que tiene vuestra tienda online, analizar las necesidades que os van a evidentemente surgir a través de este seminario de vuestra tienda online y crear las políticas y las cláusulas necesarias para la adaptación en concreto de vuestra tienda online. El webinar, lo que es el seminario, lo hemos estructurado en tres bloques, como tenéis ahí, el primer bloque, hemos enfocado una pequeña introducción para que no vengáis de vacío directamente a redactar vuestras propias cláusulas. En el segundo, vemos que la normativa, vemos en materia de definiciones lo que es la normativa del EOPD y el SSI y en cuestión a lo que nos afecta en vuestra tienda online, porque las normativas son bastante amplias y unos casos prácticos que será el final del todo. Como veis, en la propia introducción, tanto el bloque 1 como el bloque 2 vamos a pasar muy por encima y nos vamos a centrar mucho en los casos prácticos ya que tendremos que navegar también por internet y veremos una serie de cuestiones. El bloque 2, como comentaba, exactamente igual. Veremos las definiciones por encima y pasaremos a lo que son los casos prácticos, que haremos incluso una inscripción real en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos. Veremos unas políticas de privacidad de una página web en cuestión en la cual se las redactamos nosotros mismos desde nuestro gabinete y al igual con los avisos legales y las cookies. Empezamos por el motivo de las distintas obligaciones legales que tenemos en materia de LOPD y de LSSI. Tenemos varias normativas que nos afectan a día de hoy en vuestras tiendas online, en las cuales hemos enfocado tres normativas, de las cuales en este seminario vamos a dar las dos primeras. Lo que nos afectaría a título online de la Ley Orgánica de Protección de Datos y lo que nos afecta en materia de Ley de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico. La Ley General para la Defensa de los Consumidos y Usuarios es todo lo que enfoca el tema de contratos de compra-venta online y condiciones generales de uso. Sería vuestro contrato electrónico como tal, ver un poco todas las condiciones que se marcan en él, desistimientos, en fin. Todo esto haremos otro seminario como tal con esta materia en concreto, ya que es muy amplia. El motivo principal para realmente nosotros más que garantizar el intercambio de información para que se realice de una forma segura entre el usuario final y la empresa que efectivamente está detrás de esa tienda online. La empresa, la entidad o cualquier autónomo, el titular de la tienda online. Lo principal en todo esto es ser también transparente. La idea es que el usuario tenga unas garantías a la hora de acceder a esa tienda online y de navegar por ella de los datos que va dejando para que vosotros pues ir recabando esa información y poder pues o prestar vuestro servicio, vender vuestro producto, pues cualquiera de las cuestiones. Estas normativas se van actualizando en función de la tecnología para no quedar obsoletas. Aunque bueno, como ya sabemos todos, la verdad es que las leyes siempre van muy por detrás de lo que es la tecnología y cuando la normativa la aprueban, pues prácticamente está obsoleta. Por otro lado, también quería enseñaros que el gobierno, en concreto el Ministerio de Agenda Digital, ha efectuado una campaña, no sabemos si exactamente de concienciación o de revisión en ciertas tiendas online, en las cuales ha notificado unas 20.000 empresas, unas 20.000 páginas web de distintos tipos de empresas, de empresas, identidades, de comercios, de autónomos, en fin, no han tenido mucho miramiento en la tipología del negocio, pero sí, sencillamente, pues no estaban cumpliendo con las metodologías que obligatoriamente tenían que estar cumpliendo. Entonces, pues bueno, lo que se han limitado a hacer es comunicar a estas empresas, a los titulares de esas páginas web, de esas tiendas online, que efectivamente no estaban cumpliendo debidamente con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, y bueno, para que, evidentemente, la entidad titular de esa tienda online, pues bueno, haga los trámites necesarios para el cumplimiento normativo, ya sea por sus propios medios o subcontratando, en fin, o con un profesional, bueno, de la manera que fuese. El tema de las sanciones, bueno, pues es un asunto que al final, por la cultura también que efectivamente tenemos en nuestro país, pues es lo que más nos llama al final como titulares de esa tienda online para cumplir con todas estas normativas que nos obligan, y por un lado, lo que afectaría a la parte web de lo que es la LOPD, como tal, lo tienen subdividido por tres fases, exactamente igual que lo que es la LSSI, en este caso, las multas leves van de 900 euros hasta 40.000, las graves de 40.000 hasta 300.000, y las muy graves, pues de 300.000 a 600.000. En función de la tipología del dato y de la infracción cometida, veremos que efectivamente nos pueden enfocar o repercutir una sanción u otra. En el paquete de las leves, como tal, bueno, pues tenemos unas sanciones, unas infracciones, como pueden llegar a ser, pues no inscribir el fichero en el registro general de la Agencia Española de Protección de Datos, al cual a día de hoy, pues estamos obligados, o transmitir los datos a un encargado del tratamiento sin cumplir con lo que viene nombrando en el artículo número 12. Por otro lado, las graves, bueno, pues son infracciones, como pueden ser recoger los datos personales sin el consentimiento expreso de esas personas afectadas, o no proteger los ficheros con un nivel de seguridad suficiente. Digamos que la política que tenemos que tener en materia de seguridad de la información en vuestra empresa, tiene que ser la equivalente a la que la normativa nos indique, la equivalente o superior, por supuesto. Nunca debemos descatimar en la seguridad, a la hora de, tanto física como tecnológica, a la hora de implantarla en nuestro negocio. Y por último, tenemos las muy graves, en las cuales, pues bueno, ya son sanciones o infracciones muy concretas, como puede ser, pues bueno, recoger los datos de una forma engañosa o fraudulenta, esto ya es algo más delicado, o si hacemos una transferencia internacional de datos sin la autorización previa del director de la Agencia de Protección de Datos, o a países que no proporcionan un nivel de privacidad equiparable a España. Por otro lado, las sanciones de la LSSI están estructuradas también en tres niveles, en los cuales, pues bueno, van hasta 30.000 euros el primer nivel, de 30.000 a 150.000, y de 150.000 hasta 600.000. Como veréis, básicamente, pues son las mismas, son, hablamos de cuantías muy similares, sobre todo en la estructura alta, de esa pirámide del régimen sancionador. Hay que tener mucho cuidado, porque al final, como os comentaba antes, hay 20.000, o el gobierno ha hecho 20.000, podemos llamarlo inspecciones previas, sobre revisiones, y desde un sitio bastante cómodo, como puede ser un ordenador y una mesa en un despacho, pues pueden ver un sinfín en un día, pueden ver un sinfín de tiendas online, las cuales ir revisando y notificando a las empresas titulares que efectivamente no están cumpliendo con la normativa. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con este tema. Páginas web sancionadas. Bueno, las páginas web, aquí hemos puesto un ejemplo de páginas web que han sancionado. Hay muchas, de esto incluso os aconsejo que directamente ponéis poderlo en vuestro navegador de confianza, escribirlo sencillamente como tal, y veréis que salen de varios tipos. En concreto, si luego filtramos por normativas en cuestión, nos podemos meter a la página de la propia Agencia Española de Protección de Datos, y veremos como tal, que efectivamente en la parte donde tenemos el régimen sancionador, hay una serie de sanciones que hay puestas a distintas empresas en función de las infracciones que van cometiendo. Aquí lo que hemos puesto, algo mucho más visual sobre todo, para vosotros, para los usuarios, es sencillamente, es un ejemplo de una gran empresa en la cual es sancionada por utilizar una cookie en cuestión, que aquí la denominan supercookie, porque la verdad es que los hechos es que Movistar tenía esta cookie bastante invasiva que enviaba a las cabeceras de la navegación a cualquier página web que el cliente visitara. Evidentemente, esto permitía la identificación técnica de ese cliente, tanto para Movistar, por un lado, como para la web por la que navegaba. Entonces, bueno, como veis ahí, le sancionaron con 20.000 euros. El resultado fue bastante, bastante, bueno, pues una sanción bastante dura. Y, bueno, por dos cuestiones. Por no informar, evidentemente, de esta praxis que estaba haciendo, y por no obtener el consentimiento de esos usuarios para llevar a cabo esto. Como os digo, esto lo podéis poner en vuestro navegador de confianza y si ponéis páginas web sancionadas, incluso por la terminación de LOPD o LSSI, pues veréis los distintos motivos o con cookies, pues las de cookies. Bueno, como idea principal del tema 1, que tenemos que tener claro, es que las normas, las leyes, las normativas que están a día de hoy en vigor, le exigen o se exigen a todas las entidades o titulares de las páginas web que manejen información, datos personales, de cierta manera, pues que os adaptéis a la normativa vigente que en función de vuestra, ojo mucho con esto, en función de vuestra actividad, vuestra tipología de página web y demás, tendremos que adaptarlas de una manera u otra para que realmente garantizar al consumidor que efectivamente hay una seguridad, una transparencia, etcétera, etcétera. Esto, como os exponemos, puede llegar al incumplimiento tanto de la LOPD como de la SSI, si no se efectúan esas, si no se redactan y se exponen y se publican ese tipo de documentación legal, como son los que vamos a ver ahora, pues sanciones de entre 900 hasta 600.000 euros. Bueno, vamos a pasar al tema 2, en el cual sencillamente os voy a, de una manera bastante rápida y ligera, os voy a comentar en lo que, os voy a, sencillamente, a comentar las definiciones propias, para que sepáis un poco qué es cada punto que luego intentaremos ver en un caso práctico. El registro de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, bueno, esto es la agencia como tal, que es el organismo estatal que controla y gestiona a nivel nacional pues el tema de la Ley de Protección de Datos y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico tenemos que inscribir un fichero, tenemos que darnos de alta inscribiendo un fichero en su registro general al igual que hacemos en Hacienda cuando nos damos de alta a nuestra actividad que tenemos que ir allí a inscribirnos, bueno, pues esto es un trámite en el cual damos de alta a nuestra actividad con la estructura de ficheros que tenemos que vamos a manejar en nuestra empresa. Hay que hacerlo con carácter previo y, bueno, pues en nuestro caso lo que nos atañe aquí lo que nos afecta es el fichero que tendremos que dar de alta correspondiente a la página web. Por norma general lo denominamos usuarios web y, bueno, pues este fichero va a contemplar todos los datos que manejamos a través de vuestra tienda online. Luego veremos algún caso que en función ya de si tenéis también una newsletter, si tenéis, en fin, habrá que ver un poco la situación de cada, cómo recabáis esa información en vuestra tienda online y qué tipo de información se recaba para escribir uno o a lo mejor pues escribir dos ficheros. Nosotros siempre recomendamos que la newsletter pues vaya a parte por ser objeto también de, es bastante susceptible para el usuario, hay que hacerlo muy bien, tener los consentimientos, en fin, es un tema bastante delicado sobre todo porque la mayoría de las empresas pues no lo están gestionando de buena manera. Como tal, luego nos vamos a meter en la agencia y vamos a ver este registro cómo se hace, cómo se inicia y bueno, vamos a llevar a cabo una inscripción de ficheros en la agencia. Las políticas de privacidad. Como política de privacidad, vamos a ver, lo podemos definir, yo creo que todos hemos visto cuando navegamos a título online bueno, pues vemos esas, acepto, he leído y acepto la política de privacidad, los avisos legales, las condiciones y bueno, pues estos son los documentos legales, realmente la definición como tal es un documento legal que principalmente está usado en el entorno online y la empresa que lo redacta y lo publica explica cuáles son sus metodologías a la hora de tratar los datos personales de los usuarios, de todos los usuarios, de todos nosotros también cuando navegamos por internet por distintas páginas. Por otro lado está la cara B, evidentemente el usuario debería, pero bueno, esto a nosotros no nos atañe ahora mismo, pero el usuario debería, por su parte, tiene la responsabilidad de leerla para saber en qué condiciones se va a llevar a cabo ese intercambio de información. Esto es algo que es lo que comentábamos de he leído y aceptó la política de privacidad, tiene que ir con un checking que lo aceptamos de no puede estar premarcado ni nada por el estilo, como usuario lo aceptaríamos de manera inequívoca y evidentemente ahí estamos afirmando que hemos leído esas políticas. Cuestión que el 99,99% de usuarios pues no hace. Esto es un error, este concepto tiene que ir cambiando, ciertamente también por otro lado a lo mejor las empresas o los profesionales que redactamos este tipo de políticas según como también tenemos la normativa pues se hacen extensas, se hacen arduas, se hacen complejas y bueno pues quizá tenemos que darle otro enfoque sobre todo de cara al cambio normativo que hay en mente desde Europa pues habrá que darle otro enfoque y con un texto pues más plano, un texto para que cualquier usuario pueda entender lo que es una, qué se hace y qué transparencia hay con sus datos, qué traspaso hay, cómo los gestionan, sobre todo qué seguridad tienen y a título de transparencia explicarlo. Por otro lado los avisos legales bueno básicamente hablamos de la misma línea ¿no? Nos sirven para informar a todos nuestros usuarios de los distintos términos legales que estemos obligados o queramos publicar. Aquí se va, el aviso legal como tal se va a componer de una serie de puntos que luego en el tercer bloque veremos. En función de la página web y de la tienda online pues veremos un poco que varía bastante. Vamos a ver incluso un par de ejemplos pues para ver que el aviso legal de un sitio no tiene nada que ver con el de otro. Por eso el copiar y pegar estos avisos legales y todo este tipo de documentación que estamos dando y que vamos a dar en este seminario pues es de lo más desaconsejable porque bueno podemos estar incurriendo en muchas cuestiones y a lo mejor ni se asemeja a lo que realmente tenemos que transmitir al usuario ni las políticas de seguridad que tenemos son las que vienen ahí explícitas. En fin, es totalmente desaconsejable. Y por último tenemos las cookies que bueno esto es un la definición como tal de cookie esta últimamente sí que nos sí que nos suena a todos los usuarios ya que bueno pues evidentemente nos salta a día de hoy en cualquier página web nos salta ese mensajito en primer plano que nos dice que está recabando cookies que muchas veces nos preguntamos que es una cookie bueno una cookie es un fichero como tal que se descarga en el dispositivo del usuario cuando está navegando cuando está accediendo a vuestra página web o a vuestra tienda online en este caso para almacenar cierta información sobre la navegación de ese usuario bueno esto nos va a decir un poco qué está haciendo ese usuario por dónde viene por dónde se va dónde pasa más tiempo en fin puede haber muchísimos tipos de cookies y bueno la idea es principalmente esa luego vamos a ver este enlace como tal de hecho os voy a comentar ahora mismo vamos a acceder al navegador para introducir este enlace que tenéis aquí donde viene una documentación o una información bastante extensa sobre ya no sólo que es la cookie que es lo que os acabo de comentar sino de muchas cuestiones sobre esta sobre esta materia si accedemos vamos a acceder al navegador aquí lo tenemos accedemos bueno si si no ir más lejos si ponemos el mismo google cookie como tal y como tenéis ahí en 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 el primer enlace que pone cookie informática dado que como todos sabréis pues el significado es galleta nos salta la wikipedia con esta información que que os estoy comentando para que no tengáis que escribir el enlace como tal que es bastante engorroso y aquí como podéis ver bueno os viene una pequeña descripción a título primario y aquí en el índice para que veáis todo el temario que que puede conllevar bueno toda toda la información que viene aquí explícita sobre el tema de las cookies bueno pues viene cuestiones muy muy acertadas para explicar como son el punto número 4 ideas equivocadas y bueno esto está bien que accedáis a ello le echéis un vistazo la historia tampoco pero bueno sobre todo efectivamente la realización pues aquí vamos a ver un poco más definido que es como son ideas equivocadas pues que bueno evidentemente no son no son gusanos no son virus no son bueno es lo que hemos comentado previamente es un archivo que además es muy práctico para vuestra va a ser muy práctico para vuestra tienda online ya que efectivamente pues podemos ver por dónde viene el usuario por dónde va en función de la cookie que instalemos en ese usuario a través de nuestra página web podemos obtener cierta información que nos va a ser muy valiosa para potenciar y por supuesto el objetivo final que va a ser vender más bueno aquí os dejo esta información para que le echéis un vistazo tranquilamente como veis es muy extensa como es una información muy valiosa el tema de la cookie hay hasta robos como podéis ver aquí bueno echarle un una ojeada y vamos a seguir vamos a volver al powerpoint y bueno como como resumen de idea del tema 3 del tema 2 perdón la idea principal como tal y la más primordial es que previamente antes de iniciar tu proyecto de página web o mientras comienzas ese proyecto pero antes de lanzarla al público debemos registrar los ficheros ante la agencia española de protección de datos en el registro general que tiene la agencia tanto el fichero correspondiente a la tienda online que lo podemos denominar como veis ahí usuarios web como desde luego que aunque sea externo a la tienda online esos usuarios web una vez que hagan una compra y una vez que bueno pues llegue el objetivo para el cual tenéis destinada la tienda online van a pasar a ser clientes por lo cual tenemos que escribir un fichero de clientes al igual internamente en vuestra actividad como tal tenéis que tener seguramente proveedores es inevitable por lo cual tenéis que escribir el fichero de proveedores de laboral si tuvieseis trabajadores bueno pues los ficheros que tenéis que escribir en la agencia española de protección de datos ya no solo a título de vuestra página de vuestra tienda online sino en vuestro negocio en vuestra actividad van a ser los referentes a los datos que recabéis la estructura de datos que recabéis en vuestra actividad si tenéis videovigilancia en las instalaciones y efectivamente pues hay un grabado de información y demás pues evidentemente tenéis que dar de alta ese fichero como marca la normativa si se hace un proceso de selección de personal para poder tener esa persona contratada o esas personas contratadas evidentemente pues habrá que vamos a recabar una serie de currículos vitae y tendremos que inscribir en la agencia de protección de datos estos este fichero en cuestión para el proceso de selección como currículo esto hay que estructurarlo se suele hacer pues una pequeña auditoría para ver en qué situación está la empresa y se evalúa qué tipo de información qué flujos de información se tratan y luego pues posteriormente se procede a escribir estos ficheros en la agencia bueno vamos a pasar al tema 3 que es como os comentaba es el es el bloque en el cual vamos a ver toda la estructura práctica de estas definiciones que hemos estado viendo de estos documentos y vamos a empezar con el registro de ficheros en la agencia española de protección de datos nos vamos a ir a internet a vuestro navegador nosotros como tal bueno pues solemos usar un buscador que es bastante famoso como google y vamos a introducir en él las siglas AGPD AGPD aquí nos va a salir en la primera página la web oficial de la agencia española de protección de datos en la cual arriba a la izquierda lo tenéis es el primero de todos vamos a hacer link a entrar y una vez que estamos dentro procederemos a buscar la inscripción de ficheros en la agencia española de protección de datos hay varias maneras de escribir esos ficheros pero nosotros aquí en mitad de la pantalla donde pone sede electrónica tengo aquí el cursor ahora mismo es donde vamos a acceder ya que es un trámite bastante cómodo a través de la propia sede electrónica que tiene la agencia española de protección de datos vamos a hacer link en esta sede electrónica como veis se nos va a a abrir una una nueva pestaña con pues toda la sede electrónica como tal que tiene la agencia española de protección de datos a disposición de los usuarios y vamos a ir a la parte de inscripción de ficheros en la agencia española de protección de datos que en el bloque de aquí del medio como veis lo estamos señalando ahora mismo pues es el primero para proceder a la inscripción de ficheros una vez procedemos al servicio como tal que nos presta vemos que bueno nos indica en el texto como tal pues una serie de indicaciones que está muy bien que le echéis un vistazo y las veáis y abajo del todo tenemos una pestaña aquí abajo en el centro una pestaña que pone continuar y le vamos a dar a continuar una vez que nos salta vemos que tenemos dos opciones una es iniciar una nueva notificación ante la agencia española de protección de datos aquí en medio de la pantalla y otra es reanudar una notificación anterior recuperando una o con un código que luego veremos bueno pues podemos cancelar una notificación que tengamos a medias y proceder luego con ese código que nos facilita el propio esta propia página el propio servicio de la agencia a retomar ese fichero escrito nosotros en nuestro caso lo vamos a iniciar desde desde el principio como tal aquí pues exactamente igual nos da la agencia una serie de indicaciones que tendréis que leer tranquilamente y si nos vamos abajo del todo veremos también que nos da primeramente dos opciones que es indique la titularidad del fichero o ficheros a notificar muy bien nosotros como como empresa privada lo que daremos de alta será un fichero de titularidad privada la titularidad pública queda bueno para alguna serie de entidades como puede ser ayuntamientos bueno entidades públicas nosotros como dueños y titulares de nuestra tienda online en un principio y bueno voy a ser una empresa privada o un autónomo con actividad profesional privada pues vamos a dar un fichero de titularidad privada y en segunda instancia nos vemos que tenemos que seleccionar el modo de presentación de la solicitud bueno en este caso nosotros lo vamos a hacer con certificado pero para que todo el mundo podáis podáis efectuar esa notificación sin ningún problema vamos a hacerlo sin certificado bien aquí tenemos cómo efectuar esa notificación las instrucciones que además nos lo pone muy bien la propia agencia española de protección de datos con las instrucciones para efectuar esa notificación sin certificado electrónico vale como veis ahí en el punto número 1 pues rellenar el formulario accediendo a través mediante este botón de acceso al trámite que es este de aquí abajo que ahora accederemos una vez que complementemos todo tendremos que enviarlo que ahora vemos este trámite de complementación el punto número 2 que es la inscripción que vamos a realizar rellenar todo el formulario nota y el tercero que es enviarlo de la manera que creamos o que mejor nos venga oportuna a la agencia española de protección de datos es importante como os voy a señalar aquí os dice la agencia española de protección de datos que una vez que hagáis la inscripción el trámite que vamos a gestionar ahora mismo en la agencia en el registro de la agencia enviéis ese tercer punto que viene más arriba este de imprimir firmar y presentar el documento o sea enviárselo a la agencia española de protección de datos sea con un plazo máximo de 10 días si no el documento no si son 10 días hábiles si no el documento pues tendremos que volver a gestionar ese trámite otra vez ante la agencia porque no tendrá valor bueno vamos aquí abajo para acceder al trámite y vamos a empezar a bueno a facilitar todos los datos que nos pide la agencia española de protección de datos datos del declarante bueno el declarante de los ficheros ante la agencia ante este registro es la persona que va a declarar es la persona en un principio os tendréis que poner vosotros como bueno como como persona física para poder dar realta esos ficheros como tal nosotros aquí para ir cumplimentando el trámite en este caso me voy a poner yo y por un lado ya tengo los datos del declarante rellenos aquí tenemos que seleccionar la dirección bueno a efectos de notificación por parte de la agencia española de protección de datos esto es donde nos va a llegar el fichero una carta física a esas instalaciones en cuestión y por supuesto los datos que tiene la agencia española de protección de datos para notificarlos nosotros aquí como tal vamos a poner nuestra empresa localidad guadalajara es recomendable poner un teléfono ya que bueno si por cualquier cuestión la agencia se tiene que poner en contacto con nosotros bueno pues ahí tienen cierta información en medio de la notificación pues aquí nosotros lo hemos puesto pues el correo postal que va a ser a esta dirección donde nos llegue y debemos de pulsar la casilla de los deberes del declarante los deberes del declarante como tal aquí nos sale una un globo en la propia página donde nos dice cuáles son esos deberes vale que es notificar al responsable del fichero pues que al dueño de esa página web de esa tienda online o del fichero que estamos dando de alta de esa sociedad los aspectos legales que implica esto le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a siguiente aquí ya en datos de responsable del fichero va a ser el primer paso para escribir los ficheros de esa empresa en cuestión de vuestra empresa de vuestra tienda online y tendremos que exponer los datos bajo la cual vosotros estáis llevando a cabo vuestra actividad si tenéis una sociedad limitada una comunidad de bienes una sociedad anónima persona física como autónomos o empresarios individuales de la manera que fuere nosotros aquí vamos a poner nuestra sociedad aquí nos lo pone y si además lo elegimos como veis nos rellena pues prácticamente todos los datos que anteriormente la habíamos facilitado en la actividad tendréis que seleccionar una actividad que se ajuste a vuestro a vuestro negocio a vuestra tienda a vuestro servicio a vuestro producto que vendéis que aquí como veréis nos ponen 15 o 20 actividades como tal y tendréis que ver un poco si nos encontráis hay un punto donde pone otras actividades aquí como tal que bueno pues si no estáis enfocados pues os podéis definir aquí nosotros como tal nos vamos a definir como actividades jurídicas vamos a poner el cip de nuestra sociedad y a rellenar pues los datos que nos falten una vez lo tenemos pues le damos a siguiente y nos dice nos sale otro globo que ya no se podrán efectuar cambios ¿por qué? porque la idea que como la estructura de hoy la agencia española de protección de datos es que una vez que nosotros tenemos estos datos metidos podemos escribir una serie de ficheros que veremos ahora bajo este mismo bajo esta misma sociedad o esta empresa le daremos a aceptar y exactamente igual nos comenta lo que estábamos hablando antes de que tenemos un código que si queremos reanudar posteriormente esa inscripción donde hemos elegido iniciar inscripción o reanudar una inscripción anterior pues con este código si no si se nos interrumpe por lo que fuera o por nuestras necesidades propias ya no solo técnicas pues evidentemente podemos volver a efectuar y retomar esa inscripción que teníamos a medias le daremos a afectar nos salen aquí se nos habilitan pues los distintos las distintas operaciones que podemos llevar a cabo con como nosotros como declarante del fichero que en este caso os pondréis a vosotros mismos como persona física y como vuestra sociedad o como responsable del fichero o vuestra persona física también en el caso de que seáis autónomos o empresarios individuales aquí en un principio como partimos de la base de que no va a haber ningún fichero dado de alta en la agencia o bueno que no tengamos el fichero de usuarios web dado de alta iniciaremos alta del fichero como tal y tenemos dos opciones un formulario tipo que nos pone la agencia española de protección de datos y uno normal desde el cual partiremos la base nosotros para la tienda online tendremos que partir de la base de normal ya que formulario tipo como ves ahí en el globo se indica o que bueno pues si la notificación se refiere a un tratamiento de datos sobre clientes y proveedores comunidad de propietarios gestión escolar libro recetario nómina recursos humanos pacientes y videovigilancia esos son los los tipos que tiene la agencia española de protección de datos en sus en sus registros pero bueno hay otros muchos que evidentemente otros tipos de tratamientos pues que no están definidos y los tenemos que hacer desde cero le daremos a normal y poco a poco iremos rellenando toda la información que nos va requeriendo los derechos a la oposición pues nos comentan que evidentemente a los derechos arco que puede llegar a ejercer los aceptados pues a donde los tienen que ejercer nosotros en un principio como los vamos a dejar exactamente igual que la dirección del responsable del fichero pues no lo vamos a modificar porque nos va a llegar a la dirección de prodatos alcaria le daremos a siguiente aquí tendremos en este apartado habrá que cumplimentarse cuando haya un encargado del tratamiento ¿qué es un encargado del tratamiento? un encargado del tratamiento es una tercera persona o empresa externa a vuestra actividad que os presta un servicio y por el mero hecho de prestaros ese servicio pues evidentemente pues lleva a cabo un acceso tiene acceso a la información de vuestra empresa hay varios tipos en el caso que nos atañe de hoy que es el ejemplo de fichero que vamos a dar de alta en la página española en la agencia española de usuarios web seguramente el tipo de encargado del tratamiento esté muy enfocado a la persona que os lleva pues el mantenimiento o la creación de esa página web si va a tener acceso continuo a esa página web será un encargado del tratamiento la empresa que gestiona el almacenamiento o la propia empresa que hace de hosting evidentemente será un encargado del tratamiento donde tenemos la información de vuestra tienda online y bueno cualquier empresa o cualquier autónomo o cualquier persona externa que acceda a vuestra información en este caso tendréis que darle a complementar y sencillamente pues redactaremos o incluiremos aquí los datos que efectivamente nos exige la agencia pues comunicándole pues el dueño en el caso que sea del hosting pues la empresa que lo gestione su CIP dirección etcétera etcétera como tal ¿vale? en cuanto le demos a siguiente nos pedirá también claro el tipo de servicio que nos presta ¿vale? y una vez que tengamos el encargado del tratamiento rellenado pues nada volvemos encargado del tratamiento le vamos a dar a no complementar porque nosotros no lo vamos a complementar denominación del fichero aquí es donde denominaremos qué nombre va a tener el fichero y la descripción detallada del fichero vamos a poner de la tienda online aquí vamos a enfocar nosotros todos los datos que recabamos en la tienda online posteriormente tendremos que seleccionar las finalidad o las finalidades que efectivamente va a llevar a cabo tiene previsto llevar a cabo ese fichero por un lado va a ser la gestión de clientes porque a través de nuestra tienda online vamos a tener clientes efectivamente y una gestión administrativa nos seleccionamos y lo pasamos para allá nos dice nos sale un globo y nos dice todo lo que incluye ¿vale? sea parte o no debemos incluirlo aunque no sea administración de finca o sea cuando es solo una de estas cuestiones ya lo tenemos que incluir le daremos a aceptar y veremos si tendremos más finalidades como tal por ejemplo el comercio electrónico tendremos que ver si aparte de comercio electrónico pues tendremos alguna finalidad más que en un principio pues bueno dependiendo un poco de la actividad de vuestra empresa pues así será pero en un principio con estas dos lo vamos a poner le daremos a siguiente y aquí en origen la agencia lo que nos comenta es que debemos explicar el origen de donde proceden los datos personales como tal entonces por norma general a través de una tienda online pues va a ser el propio usuario el propio interesado el que acceda los colectivos o categorías que en un principio pueden ser clientes y usuarios como tal por una parte de usuarios y le daremos a siguiente datos especialmente protegidos quiere decir si a través de la página web de la tienda online tratamos datos especialmente protegidos con estos bloques que nos expone aquí o no en un principio entiendo que no deberíamos y aquí datos de carácter identificativo bueno pues redactaremos todos los datos que que efectivamente estamos o ticaremos todos los datos que efectivamente estamos recabando si hacemos una factura pues bueno nombre ya pedido entonces vamos a recabar por norma general teléfono dirección en fin veremos a ver si recabamos no sé imagen voz bueno pues tendremos que ver un poco que datos recabamos en vuestra tienda online y a partir de ahí pues ticarlos aquí tenemos otros como tal en las cuales pues bueno podemos ver nos saldrá un globo ahora aquí también que si damos datos de carácter personales le damos a siguiente y nos dice que incluye este fichero por los datos de edad eso bueno pues si pedimos fotocopia de mi habrá que ver un poco qué datos exigís en vuestra página web tanto a título obligatorio como a título recomendatorio a título pues que que no sea que sea opcional y lo esticaremos posteriormente nos dirá qué tratamiento vamos a tener de ese fichero en este caso evidentemente va a ser un fichero mixto tenemos mixto manual o perdón un fichero automatizado perdóname evidentemente porque todo va a ser digitalizado va a ser un fichero automatizado tendremos automatizado manual o mixto en nuestro caso para la tienda online los usuarios web pulsaremos mixto daremos a siguiente y aquí le daremos al nivel de seguridad que tenemos que proteger esa información que va a ir directamente relacionado con los datos que hemos dicho que vamos a recabar si queremos recabar cierta información donde puede llegar a ser un nivel medio por cualquier cuestión nivel alto hablamos de los ficheros que tenemos allí de religioso salud en fin si por cualquier cuestión va a ser un nivel medio o nivel básico ponemos nivel medio por ejemplo estos son los niveles que luego hay que hay que implantar hay que tener mucho ojo con ese apartado y posteriormente si va a haber cesiones o comunicaciones pues tendremos que evaluar si realmente vamos a ceder esos datos a terceros si fuera pues lo lo cumplimentaríamos exactamente igual si hiciésemos transferencias internacionales de datos si nosotros tuviésemos por ejemplo en este caso un servidor con un hosting en el cual esté fuera del espacio económico europeo y que no esté en un país donde la agencia considera que tiene un nivel de privacidad equiparable a España pues tendremos que cumplimentar este apartado y bueno esto es bastante engorroso conlleva ciertas cuestiones y por norma general hay que procurar que los servicios que contratamos estén dentro si nuestra información estén dentro del espacio económico europeo le daremos a finalizar y ya tendremos inscrito ese fichero en la página en el registro de la agencia española de protección de datos perdón tenemos la previa inscripción es la solicitud como tal aquí es muy sencillo aquí lo que haremos este trámite le tendremos que hacer nosotros aquí en el seminario estoy explicando un poco cuáles las cuestiones referentes a vuestra tienda online cierto es que claro esto lo tendréis que llevar a cabo pues con el fichero de clientes interno en vuestro negocio de proveedores si tuvierais de laborales si tenéis trabajadores en fin y uno por uno iríais escribiendo todos los ficheros que os irían saliendo aquí por último lo que tenemos que hacer es enviar esa notificación y bueno pues nos dice cómo la tenemos que presentar como tal aquí lo que haremos ya pues será yo no voy a finalizar el trámite como tal pero vamos es sencillamente introducir el código que nos exige y pulsar a enviar nos saldrá una vez que pulsamos a enviar para descargarnos un enlace aquí en medio para descargarnos el justificante el justificante de la notificación que va a ser el que evidentemente sigamos estas instrucciones con ese es una hojita donde la vamos a firmar como tal el declarante la va a firmar y la va a enviar a la agencia española de protección de datos a esta dirección o por fax como tal una vez la enviemos a la agencia de protección de datos y ellos la reciban bueno tiene unos plazos establecidos pero en cuestión de tres o cuatro semanas pues recibiremos una carta de la propia agencia de protección de datos donde la hallamos en la dirección que hayamos dado como responsables bueno de notificación perdón como tal y en esa carta van a venir los códigos de inscripción que tenemos ya tendremos el fichero inscrito debidamente en la agencia española de protección de datos bueno vamos a volver a la presentación ya hemos visto como se inscribe un fichero ante la agencia española de protección de datos exactamente además el de la tienda online para que lo llevéis a cabo políticas de privacidad bueno las políticas de privacidad como os comentaba al principio aquí tenemos un tanto con las políticas de privacidad voy a volver un momento atrás en estos tres puntos que nos quedan tanto con las políticas de de privacidad como con los avisos legales y las cookies bueno toda la documentación legal que vamos a incluir en la página web nos tenemos que garantizar hacer nuestro redactar nuestros propios documentos esto tema de copiar y pegar está muy mal porque evidentemente no van a ser unas políticas de privacidad ni que tengan vuestra seguridad que mantenéis en vuestra empresa en vuestra tienda online y en vuestro negocio ni por supuesto la transparencia que a lo mejor veis en función de la tipología de la tienda online y del producto que vendáis servicio etcétera tendréis que tener unas políticas u otras que son totalmente distintas esto es bastante importante estos tres puntos lo que hemos hecho es poner un ejemplo de una sociedad en la cual se dedica a la venta de pellet y de chimeneas en fin una sociedad que ahora vamos a ver y que efectivamente nosotros mismos hemos redactado unas cláusulas específicas para ellos como tal si no sabéis muy bien por dónde tenéis que redactar cómo redactar una cláusula esas cláusulas para vuestra actividad en concreto lo mejor es que acudáis a un profesional y os asesore en esta materia o os ayude con este trámite a la hora de redactar bueno vamos a volver vamos a poner un ejemplo vamos a volver a internet volveremos a a google y vamos a ir al ejemplo que hemos puesto que son las cláusulas que nosotros hemos redactado de un cliente con su autorización por supuesto el cliente es una empresa que está aquí es una empresa bastante fuerte de Castilla-La Mancha es una empresa que está situada en Guadalajara en concreto y vamos a poner Manacalor una vez que nos salga la descripción como tal el primer enlace es el que nos va a llevar manacalor.es a la empresa como tal bueno esta es la empresa en concreto tiene distintos tipos de productos y de servicios y aquí os vamos a poner un ejemplo aquí tenemos una de ellas vamos a ver las tres cláusulas a la vez una es la de la de cookies otra la política de privacidad y otro el aviso legal aquí tenéis el tema de las cookies como en un primer plano efectivamente nos dice que que recaban cookies y que bueno que si continúa navegando pues se acepta su uso de una manera tácita ahora vemos si le damos a más info que accederemos a la propia al segundo plano a la propia cláusula de cookies y veremos todo lo que nos todo lo que tendríamos que poner vamos a ver primero la política de privacidad que también la tenemos en un primer plano en nuestro caso bueno el webmaster pues la ha colocado aquí en esta zona de abajo y iremos a política de privacidad bueno como tal y como os comentaba es una política de privacidad redactada para para esta empresa en cuestión donde se dice pues bueno se nombra como veis a la sociedad se nombra pues en la página web que es el responsable de esta marca Maracalor realmente es una marca que está debidamente registrada y bueno pues se indica que tenemos evidentemente esto lo tenemos que hacer todos en las políticas de nuestra política de privacidad que los datos van a ser tratados según la ley de protección de datos y el real decreto del 17-20-2007 y que tenemos un fichero la existencia de este fichero aquí en medio de la página lo veis la existencia de este fichero web fichero de usuarios web perdón que es el fichero que acabamos de crear en la agencia española de protección de datos tenemos que nombrar que medidas bueno si tenemos o cuáles son y si no queremos pues bueno que tenemos una serie de medidas implementadas en función del nivel que efectivamente nos exige la agencia de protección y unas organizativas pues como nos exige también para velar con la privacidad esta serie de medidas previamente antes de redactarlo aquí las tenéis que implantar evidentemente tanto técnicas como organizativas que nos comprometemos a mantener la información que no tendrá que no empleará en ningún caso pues los datos que recaban del usuario para una finalidad distinta a la anteriormente indicada los derechos arco que tenemos como pueden ejercer los derechos arco como tal enviando una carta a su dirección las finalidades para las cuales evidentemente tratamos esa información esto tenéis que ver que finalidad queréis que tratemos queréis tratar en vuestra tienda online y efectivamente hacerlo el registro de ficheros y formularios cuando alguien se da de alta pues en vuestra propia tienda online para poder comprar efectivamente hay un registro de ficheros pues bueno como tal pues que descripción tendría y nosotros por eximirnos de responsabilidades pues bueno ponemos que la veracidad de los datos la calidad pues tiene que ser la correcta y por supuesto que los menores de 14 años pues tiene que tener el consentimiento bueno pues una serie de cuestiones que hemos considerado que la normativa pues tendríamos que nos exige pues de implantar aquí un registro de datos a terceros que no vamos a realizar y sencillamente de esta manera dando la conformidad pulsando el botón de enviar como tenemos aquí el usuario nos va a dar como hemos comentado antes a través de un he leído y acepto la política de privacidad nos va a dar un check-in vuelve a aceptar de manera inequívoca y se está diciendo evidentemente que va a aceptar esta política de privacidad y que se la ha leído como política de privacidad esta es la estructura que como os he comentado esta empresa con esta finalidad pues tiene que llevar tiene que estar redactada en función de vuestra actividad tendremos que redactarla de una manera u otra esto es algo bastante complejo como os he dicho lo suyo no es copiar y pegar porque no tiene nada que ver pero bueno si tenéis cualquier duda porque la normativa os parece algo compleja pues acudir a un profesional que tengáis incluso recomiendo en vuestra zona y que os asesore en esta materia por otro lado vamos a ver el aviso legal que efectivamente como veis bueno pues es mucho más extenso como tal se distribuye por una serie de puntos en los cuales vemos que primeramente lo que hacemos es identificar de quien es la propiedad del sitio web vemos que la sociedad que es el webmaster bueno el titular de esta tienda online dirección datos de contacto registro mercantil bueno pues toda la transparencia que nos exige la normativa condiciones previas bueno esto lo que es el le podéis echar un vistazo está muy específico para el caso de la tienda online de Manacalor viene por ejemplo el uso del sitio web con el tema de copyright en fin viene una serie de cuestiones bastante específicas en las cuales tendremos que evaluar si en vuestra página web hay que incluirlas o no hay que incluirlas en función de la actividad como comentamos siempre y demás acceso a la web y contraseñas como se gestionan pues tendremos que si es una tienda online tendremos que especificarlo los menores de edad por supuesto no pueden contratar productos o servicios como tal sin el consentimiento evidentemente de sus padres la modificación de las condiciones de los avisos legales limitación garantías y responsabilidades hemos creado también un apartado esto como os vuelvo a comentar siento reincidiros pero es bastante específico para Manacalor pero bueno hemos comentado un apartado de propiedad intelectual donde se especifica toda esta materia con esta normativa de la ley de propiedad intelectual no tenemos hipervínculos enlaces si los tuviéramos tendríamos que especificar como los hacen como lo hemos puesto una cláusula de protección de datos haciendo mención que no está mal incluirla todo el tema de cookies una cláusula también igual que la de protección de datos tenemos luego la política de privacidad específica aquí tenemos una de cookies pero bueno realmente tenemos luego mucho más extenso la cláusula de cookies exoneración de responsabilidades exclusión de responsabilidades pues evidentemente para exonerarnos de cualquier responsabilidad que pueda llegar a pasar duración determinación y legislación aplicable esto es lo más habitual estos puntos que se suelen llevar a cabo por un sitio con esta página con este tipo de actividad y por último vamos a ver la política de cookies que la tenemos aquí en la cual si pulsamos vamos a ver evidentemente lo que por normativa nos tenemos que incluir por un lado tenemos que explicar esto es así en todas las tiendas online y páginas web que recaben cookies tenemos que explicar qué tipo qué es una cookie por otro lado tenemos que explicar también este punto número 2 esto es similar para todos esto sí que os valdría para vuestra tienda online vuestra página web lo que es estos apartados ahora vamos a ir al punto donde hay que definir donde hay que redactar en función a vuestra tienda online aquí en este punto tenemos que explicar un poco cómo es la cookie en función de su permanencia lo hemos dividido en dos en función de su permanencia tenemos estas cookies de aquí o cuando ya pasamos por se pueden clasificar también por la finalidad ¿vale? de la cookie como pueden ser cookies técnicas de análisis o publicitarias las publicitarias son quizá las que más se lleven a cabo junto con bueno primordialmente perdón las de análisis evidentemente y por supuesto las publicitarias son las que nos va a generar luego una documentación una información eficaz para poder vender más y mejor y este punto ya sí que es específico para cada el punto número 3 es específico para cada empresa y tendremos que ver qué tipo de cookies instala vuestra página web y evidentemente una por una ir nombrando todo lo que ponemos aquí el nombre si es propia si no el dominio la sesión y muy importante la finalidad la finalidad que tiene esa cookie como es en esta pues es la identificación del usuario bueno vemos que hay un montón de cookies la aceptación de las políticas de cookies que crea una propia cookie de análisis de análisis de análisis como es Google Analytics o sencillamente como es una cookie de estadística de redes sociales como tenemos aquí pues que actualiza el contador esta va a ser el punto número 3 va a ser la parte que vosotros tengáis que definir en concreto en vuestra tienda online viendo qué cookies maneja vuestra tienda online y especificando todas y cada una de ellas y por último también estamos también puede ser algo que pongamos de manera genérica esto os vale también para vuestra página web que es cómo administrar esas cookies en el navegador en los distintos navegadores que existen pues ponemos las opciones que hay bueno y esta es la estructura con la cual tenemos que llevar a cabo esas cookies como tal vamos a volver a la diapositiva hemos visto las políticas de privacidad como sería uno de los ejemplos el aviso legal como es otro de los ejemplos y una cláusula de cookies como es otro de los ejemplos entonces como tal algo muy 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 importante que tenemos que tener claro de todo esto y sacar en práctica es que tienes que diseñar una página un documento legal tres o cuatro en función de tu página de tu tienda online como los que hemos estado viendo para tu tienda online un documento específico que sea para tu tienda online hay que tener mucho cuidado no copiar y pegar esto es esto es muy muy importante y redactar la vuestra específica para vuestra tienda online si evidentemente no se puede llevar a cabo porque los conocimientos pues no 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 los tenemos pues inevitablemente tendremos que acudir a un tercero os aconsejo encarecidamente que acudáis a un tercero a una empresa a un profesional a alguien que os eche una mano sobre todo a alguien pero a alguien que sea profesional en la materia que os eche una mano en esta materia y es muy interesante que incluyáis en vuestra hay ciertas empresas que certifican que además vuestra página web está adaptada a con ciertos protocolos a a a unos requisitos en materia de LOPD y el SSI y es interesante pues poner ese tipo de sellos a la hora de pues de confianza online en fin hay un sin fin o del propio gabinete que muchas veces os adapta la empresa a la ley de protección de datos a la ley de servicios de la sociedad de información y demás bueno aquí como por último os ponemos todos los enlaces donde hemos estado desde el principio en el registro de la agencia española de protección de datos aunque sí que como habéis visto poniéndolo en google pues es es bastante más sencillo pero bueno aquí tenéis la documentación las políticas de privacidad que hemos visto las dos cookies por un lado la explicación de la wikipedia y por otro lado el ejemplo práctico de de un caso concreto que es en este caso la empresa de manacalor y el aviso el aviso legal también de esta empresa en cuestión por último os he especificado también una ley bastante o sea una página web bastante recomendable que accedáis para porque tenéis ahí mucha información sobre la LSSI que es una página web oficial además del propio gobierno que como veis ahí es www.lssi.gov independientemente si ponéis en google en el navegador LSSI va a ser la os va a salir en este caso creo que la primera o la segunda en función de de vuestra de vuestra región bueno de vuestros como estén acogidos las cookies google pero pero bueno os va a salir muy muy arriba por último bueno ya hemos acabado lo que es el seminario cuando finalice el webinar en breve os llegará una una encuesta que os enviaremos por favor os pido que que la rellenéis para para devolvernosla y y nada sencillamente daros las gracias por asistir al seminario espero que os haya sido de de ayuda y de valor el webinar como tal y y hasta otra y y y y y y